Nuevos casos de personas que han resultado defraudadas por los grupos de telares, pirámides o flores de la abundancia, ahora se han acercado a las barras de abogados para solicitar asesoría y poder realizar la denuncia que esperan les ayude a recuperar su dinero. Sí, fíjense que sí, ya en este momento ya hay algunas quejas, denuncias, pero la gente tiene miedo a denunciar, porque efectivamente la persona que lo invitó, la persona que lo involucró, la persona que no está dando cumplimiento, pues es su amigo, es su hermano, es su vecino, entonces esto hace que las mujeres, y sobre todo que son las mujeres, entonces las mujeres siempre tenemos cierta timidez, cierta reticencia para ir a denunciar o para decir cómo denuncio a mi hermano, cómo denuncio a mi nuera o cómo denuncio a las personas que están cercanas, mi vecina del otro lado que me invitó a participar en esta flor de la abundancia, entonces yo creo que sí, se tiene que tomar medidas en el sentido, mejor no participe, porque esto es un fraude a largo plazo y van a salir perdiendo amigos, van a salir perdiendo parientes, y esto no trae, no abona a la economía de una ciudad y pues de un país. Señala que no es fácil que las denuncias procedan. Va a ser muy difícil que procedan, porque efectivamente al que conoce usted, es al amigo, es al vecino, y le digo, denunciarlo es difícil, porque a la persona que se llama, que me parece que es el centro y que es el agua, pues esa persona muchos ni la conocen, entonces sí va a ser muy difícil a la hora de que usted pueda dar los elementos, ¿verdad?, para denunciar que esto logre configurarse y prospere la demanda. ¿Cuántas denuncias han recibido? Pues yo creo que ya asesorías en este momento hemos recibido más de 15, a veces de amigos vía telefónica, en el que te preguntan, oye, ¿puedo entrarle?, ¿cómo le hago? Es que mi vecino ya recibió, porque ahora antes empezaron con 3 mil pesos, pero ahorita ya la petición es que sean 12 mil pesos, 12 mil pesos que no los tienen en efectivo, que los piden en préstamo, que empeñan cosas, que piden prestado, y que eso pues imagínese la bola de nieve que va a traer en la economía. Insta a la ciudadanía a no dejarse llevar por este tipo de mecanismos, pues no existe una garantía de recuperar o incrementar el recurso invertido. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez. Gracias.